Gracias por mí. Cuéntanos lo de más ustedes. Bueno, desde Euskal Herria a Bildu, hace un mes más o menos, recibimos una llamada de los vecinos para que fuéramos allí, conociéramos el barrio de primera mano. Estuvimos allí y tuvimos que decir que vimos un barrio donde todavía hay muchas carencias a día de hoy. Es verdad que se están haciendo unas obras de consolidación del mismo, pero es una evidencia que en lo relativo, por ejemplo, a la accesibilidad, la brecha que existe entre el centro de la ciudad y barrios como Masustegui es todavía inmensa. Estuvimos con distintos vecinos con los cuales elaboramos una propuesta con diferentes puntos que estamos trabajando y hubo una cuestión que nos llamó la atención sustancialmente. Y es que el barrio, que es un barrio que como ya sabéis se está consolidando, se está legalizando porque hasta ahora había estado en una situación irregular, bueno, pues en estos momentos a escasos metros de las viviendas está la línea de alta tensión de Iberdrola. Es algo que en los barrios del centro de la ciudad evidentemente no pasa y que nosotros creemos que en Masustegui hay que abordar. Esto es lo que estamos planteando y lo que vamos a llevar al pleno el próximo jueves es que ya que estamos haciendo inversiones en el barrio, se están haciendo obras de consolidación en el mismo, que evidentemente hay otras cuestiones que hay que abordar también y creemos que el tema de la línea de alta tensión debiera de ser prioritario. Al final contemplar una línea a escasos metros de las viviendas es bastante chocante y además tenemos que recordar que en la zona donde se celebra el BBK Life, que está cerca del barrio Masustegui, ya se soterró la línea de alta tensión hace unos pocos años y evidentemente si en esa zona, que se usa principalmente en los cuatro días del BBK Life, se ha optado por el soterrar, el barrio Masustegui también hay que soterrar esa línea de alta tensión. Y eso es un poco lo que vamos a llevar al pleno, lo que queremos es que se inicien los trámites, las gestiones pertinentes para que se pueda empezar a estudiar cómo hacer ese soterramiento de la línea de alta tensión, si tiene que ser por la carretera, por el centro del barrio o por dónde, pero evidentemente no se puede mantener en las circunstancias anteriores. Y como decía, esa es una de las cuestiones que vamos a empezar a abordar con el barrio Masustegui, pero luego hay otras cuestiones también que son importantísimas, como el tema de la accesibilidad y los autobuses que llegan hasta el barrio y las dificultades que tienen los vecinos para poder llegar a sus viviendas y por lo tanto a partir de septiembre seguiremos trabajando en lo relativo al barrio Masustegui. Muy mal.